Hola que tal, yo soy Manuel, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Black Pixel Hoy te traigo una nueva técnica de modelado en el software de Mayas De que quédate conmigo, que ya comenzamos Hey hola que tal, pues ya estamos aquí en Mayas 2020 Vamos a tratar de modelar un tipo de cesto como de basura O un tipo de cesto donde se pone la ropa sucia Con esta técnica Mantengan en mente que con esta técnica que vamos a usar Se pueden modelar muchas cosas Todo lo que te venga en mente que puedes usar En donde puedas usar esta técnica, lo puedes emplear Puedes imaginar por ejemplo un frente de un carro Puedes imaginar por ejemplo un frente de un cerco de alambre O algo así, cosas parecidas como eso Bueno y comenzamos Vamos a empezar con un cilindro Vamos a proporcionarlo Con la tecla R De esta forma Después de ahí Nos vamos a nuestro panel derecho Entramos A este Vortex Mode Y en Vortex Mode Vamos a Presionar la tecla R Y vamos a hacer clic Donde este pequeño recuadrito amarillo Y vamos a juntarlo de esta forma Después vamos al de arriba Lo vamos a hacer un poquito más grandecito Presionamos la tecla W Lo hacemos un poquito más alargadito Nos vamos a Object Mode Lo subimos arriba Y regresamos a nuestro panel de perspectiva De esta forma Bien, una vez que ya lo tenemos proporcionado Vamos a nuestro panel Este derecho De esta forma Y vamos a donde dice Insert Edge Loop Tool Presionamos el recuadrito Presionamos Reset Settings Lo cerramos Y vamos a poner Con simplemente de hacer clic en estas líneas Se nos va a adherir Un nuevo Edge Uno Dos Yo voy a adherir tres Después de ello Hacemos Zoom Y Presionamos la tecla T Después de ahí Venimos Entramos a Face Mode Oh perdón Ah, entramos a A Vortex Mode En Vortex Mode Seleccionamos todos Nuestros puntos de más abajo Presionamos La tecla R Hacemos clic en el recuadrito amarillo Lo hacemos de esta forma Con la flechita de hacia arriba Lo pulsamos una vez Se nos van a cambiar Todos los puntos A los siguientes puntos Que siguen para arriba Hacemos clic En el cuadrito Y lo proporcionamos De esta forma Después de ello Subimos hasta la parte de arriba Y Volvemos a ejecutar el comando Entramos a Edge Edge Mode Y venimos a donde dice Insert Edge Loop Tool Hacemos clic Una vez Dos veces Tres veces Y una cuarta vez Después de ello Presionamos la tecla La tecla T Y entramos A Vortex Mode En Vortex Mode Presionamos la tecla R Hacemos clic en el recuadrito Y lo proporcionamos De esta forma Hacemos con la flechita Hacia el lado de abajo Y se nos van a cambiar Todos los puntos A los puntos Que siguen más abajo Y hacemos clic De esta forma Lo proporcionamos Y hacemos Un tercero De esta forma De ahí volvemos A nuestro panel De perspectiva Ahí mero Después de ello Seleccionamos Nuestro punto El punto que está aquí en medio Presionamos la tecla T Lo presionamos Y Con la tecla oprimida Control Y la tecla F11 Seleccionamos Todas nuestras faces Y simplemente Todas estas faces Ya están seleccionadas Presionamos Backspace En el teclado De esta forma Bien Una vez que ya lo tenemos Que hemos quitado Las faces De arriba Les quiero mencionar Que yo estas Estos seis Estas que puse Son para darle Un poquito más De detalle Más al rato No se preocupen De eso Después de ahí Después de ahí Vamos a ir A nuestro Panel Derecho Nuestro panel derecho Ponemos la cámara En forma Después de ahí Vamos a venir A donde dice Mesh Tools Vamos a venir Donde dice Insert Edge Loop Tool Y seleccionamos El cuadrito chiquito Y aquí seleccionamos Donde dice Multiple Edge Loop Lo seleccionamos Y vamos a poner La cantidad Que queremos De edges En este caso Voy a poner Este 10 Y Lo cierro Después Si hago click Nomás Con simplemente Hacer click Se me ponen Las 10 edges Y ahora Como pueden ver Tenemos varios Recuadros Varios cuadritos Pero ellos No son perfectos Entonces Para hacer el patrón Que necesitamos Vamos a seleccionar Todos los edges Que forman los cuadritos De esta forma Presionamos la tecla T Y entramos a edges Y seleccionamos Todas nuestras Nuestras Edges Y ahora Teniendo seleccionados Todas nuestras edges Vamos a venir A donde dice Create Sets Y vamos a seleccionar Este que dice Quick Set Selection Vamos a darle Un nombre sencillo Ustedes pueden poner Cualquier Que ustedes Quieran Yo voy a dejar En set 32 Y presiono Ok Ya hemos guardado Este set Le hemos dicho Maya Que lo guarde En la memoria Porque lo vamos A necesitar Bien Una vez que hemos creado El set Vamos a venir aquí Entramos a Audit Mode Lo seleccionamos Y entramos Al Face Mode En Face Mode Vamos a seleccionar Todas estas Faces Que tenemos aquí Los cuadritos Más grandes Dejamos Los bordecitos Más chiquitos Esto no lo seleccionamos Después de ahí Venimos A donde dice Edit Mesh Y seleccionamos Donde dice Poke Y aquí al hacer eso Lo que se nos forma Son múltiples Múltiples cuadritos Múltiples triángulos Pero no queremos No queremos Todo este Los triángulos Estos que están Más grandes Queremos quitar eso Es aquí donde entra La selección Que hicimos Para ello Vamos a venir A donde dice A donde venimos A Select Donde están Estas Quick Select Sets Venimos Hacemos selección De lo que hicimos Y simplemente Lo borramos De esta forma Y pues como se puede ver Ya tenemos El resultado Que andamos buscando Ya tenemos El patrón Ya tenemos Los cuadritos En diferente forma Ahora lo que vamos A hacer Bueno lo que vamos A hacer ahorita Vamos a entrar A Object Mode Y de Object Mode Vamos a venir A Borrar nuestra History Delete Delete by Type Y seleccionamos History Y ahora lo que vamos A hacer es Click derecho Perdón Click izquierdo Y vamos a hacer Drag En todos los cuadritos Que están como Como apuntando En otra dirección Si no sin antes Entrar A Face Mode Hacemos click Izquierdo Nos seleccionamos Y ahora lo que vamos A hacer Es Hacer una Instrucción De esta forma Vamos a presionar Control E Ya lo hemos hecho Vamos a modificar Aquí Que esté En Off Y vamos a cambiar El Offset Hasta Donde veamos Nosotros que Que queda Más o menos De esta forma Yo quiero poner Un poquito menos Que será 40 De esta forma Y una vez Que ya lo hemos Hecho amigos Pues ya no más Simplemente Hacemos Delete Vamos a borrar Estos recuadritos Que están Como en color Naranja Bien Control Z Y lo borramos De esta forma Hemos creado Lo que se llama Como un cesto De basura Vamos a Nuestro panel De perspectiva De esta forma Ha quedado Así Miren Amigos Entramos A Object Mode Presionamos La tecla Control D Presionamos La tecla W Y lo hemos Duplicado Para que ven Los resultados Este va a ser Diferente resultado Presionamos A A la tecla Del número Numérica Del 3 De esta forma Y uno quedaría Como en círculos Y otro quedaría Como en cuadros Y pues de esta forma Amigos Es como se Crea esta técnica Esta técnica Es muy usual Para crear Muchos objetos Ya no más Póngase a pensar Que tantas cosas Pueden crear Póngase a pensar Echen un poquito De imaginación Y verán que Pueden crear Muchísimas cosas Con este tipo De patrón O esta técnica De modelaje Bueno pues yo soy Manuel y espero Que te haya gustado Este tutorial Regálame un like Suscríbete al canal Y pues chao Hasta la próxima